Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un tutorial de pastel en reno con betún, aplicaciones de sprinkles y vamos a utilizar detallitos también con diamantinas, sean bienvenidos, yo soy Fernanda Cozonoy, mucho gusto para los que no me conocen, bueno yo soy maestra de repostería y aparte de enseñar, pues también nos dedicamos ahorita a hacer la parte de tutoriales, también nos dedicamos a la venta de producto y pasteles y muchas, muchas, muchas cosas más, aquí la hacemos de todo chicos, bienvenidos, me voy a denatar un poquito, para los que ya me conocen saben que sufro de muchas alergias, enfermedades y muchas cosas así, este fin de semana la verdad estuve muy, muy, muy enfermita y todavía me quedó como un poquito lo de la garganta y lo de la nariz, ya estoy bien, aquí no hay COVID muchachos, ya se veamos eso, no hay COVID, no hay influenza, gracias a Dios te es influenza otra vez, este nada más es como lo, no sé, como las secuelas, por si de repente me llegan a escuchar más normal de lo normal, si no me entienden o algo ya saben que nos pueden preguntar, oye que pasó, que dijiste, que están haciendo, muy bien, regresando aquí, dando las temas de las enfermedades, ¿qué vamos a tener hoy?, vamos a tener el pastel de un reno y, ¿qué tenemos aquí?, es un pastel normal, lo que yo hago chicos es que procuren aprovechar ustedes su material lo mejor posible, ¿qué es esto?, yo tenía betún de diferentes pedidos de colores y lo que hice fue, untar mi pastel y cortarle una pequeña parte de abajo para que quede bien sentado, ahorita a lo mejor no le encuentro mucha forma de reno, pero cuando lo estemos decorando a lo mejor va comenzando poco a poco, ¿qué hice?, lo centré, lo, este, lo, le puse betún en la parte de arriba para que las ligas no se me vayan a caer y ya voy a comenzar en la parte de decoración, ¿con qué lo voy a decorar?, va a ser con crema de mantequilla o betún de mantequilla o americano tradicional, tiene que estar muy untable, yo manejo mucho lo que es la parte de la región de mantequilla porque me gusta mucho su consistencia, su resistencia al calor y también cómo agarra los colores, este tono yo lo logré combinando negro nomás, color café con gotitas de amarillo y es como un café tipo cappuccino, no sé qué color lo ven ustedes, sí, cappuccino, chicos saluden, piensan que no está, no, no, sí, aquí andamos, esprincolto a ti siempre, que de hecho una maravilla sus esprincolto, chicos, gracias, gracias, los pusimos en el video antiguo que hicimos del pastel de pinito navideño y en el panqué de mandarina y quedaron divinos, igual ahí tienes uno de muestra, ¿no?, ahorita lo mostramos, lo rifamos también, muy bien chicos, yo me hallo más con esta espátula que tiene un ligero ángulo, aquí la pueden conseguir con nosotros, es mi favorita, y lo que estoy haciendo es untarlo de betún y ahorita voy a comenzar a prolijarlo, inicio primero con la parte de enfrente, me voy con la parte superior y ahorita termino con la segunda parte, ¿qué es importante ver aquí?, este, ser bastos con el betún, va a parecer que no me alcanza, de hecho ya casi se me está terminando, pero lo que yo quiero es ponerle bastante betún al principio para después poderlo quitar, ¿qué pasa cuando tengo un exceso de betún a la hora de que lo coloco?, resbala mejor mi palita y tengo un mejor este acabado. Estamos platicando ahorita chicos que ya se nos va a acabar el año, así es, ya nomás nos quedan cursos esta semana para que se inscriban chicos, esta semana tenemos tronco navideño, tenemos Ramis Gourmet, esferas, topics de efecto de esferas, para que se vengan, y ya iniciamos con el calendario de enero, ¡qué rápido se fue el año! Sí, así es, ¿le hicieron su partita al niño a Dios? ¿o a Santa? ¿o a los Reyes? no sé con quién, ya, ya, ¿con quién están los perros? El niño a Dios, ¿niño a Dios? Sí, ya yo pensé que los Reyes, muy bien, Reyes creo que nada más en la Ciudad de México es el lugar donde más, creo que en Michoacán, también, yo ya hice mi cartita al niño a Dios, espero me vaya bien, pues te portaste bien todo el año, yo soy un ángel todo el año, aunque el niño a Dios diga lo contrario a mí, a ver, muy bien, no sé si ya comienzan como a tener forma, o que ya se imaginan cómo va, lo que estoy haciendo ahorita, la otra vez muy chueca, pero es que como que quiero también que ustedes lo vean, es untarlo de los tres lados, por así decirlo, de las paredes y la de la parte superior, y lo que tengo aquí es poquito alcohol, el robo, me va a ayudar a que resbale un poco mejor lo que es mi carne de mantequilla, esto es para limpiarlo y prolijarlo, como detalles vamos a tener aplicaciones en fondant y con diamantina, es súper importante estar limpiando nuestra espátula, cada vez que estamos dando un paso, ¿cómo va lo del concurso chicos? pues sí ha estado, ha habido mucha interacción, algunos por algunos pesos, han quedado fuera de la lista de los posibles ganadores, les recordamos, la compra mínima tiene que ser, es que es el premio, es una batidora kitchen ahí, color roja, muy bonita, y bueno, el sorteo va a ser el día 21 de diciembre a las 8 de la noche, y el último día para que puedan hacer su compra, es el día 20 de diciembre, chicos ya estamos a nada, a nada, el último lunes, prácticamente 7 días, 7 días les queda, martes de hecho, así es, entonces, por ahí, pues alguno se va a llevar la batidora, esperemos que le llegue antes de, de la navidad, o por lo menos el día 24 mínimo, para que no le llegue después, pero si ya, compra mínima 750 pesos en producto, no se cuenta el envío, eh, porque, luego se, se confunden, si, se confunden, sale, entonces por ahí, este, para que aprovechen todavía, y es que 700 pesos, ojo, no es porque sea caro, pero, eh, los van a juntar luego, luego chicos, la verdad, si quieren traer todo, todo, si no son diamantinas, batizadoras, ¿entra todo el producto? si, todo, todo, todo entra, todo, todo lo que tenemos, así es, muy, ya estamos comenzando, a emparejar, lo que son las paredes, para poder comenzar, bueno, a la segunda parte, que sea la aplicación, de los detalles, nos vamos a ayudar con fondant, el fondant, lo pueden comprar ustedes, lo pueden hacer, no hay ningún problema, mientras ustedes, sepan manejarlo, por lo regular, se necesita únicamente, un poquito de fécula, de maíz, o en su defecto, un poquito de manteca vegetal, esto va a depender, mucho de la consistencia, que vaya a tener su, fondant, si está muy aguadito, necesitamos agregarle, un poco de fécula, si está, muy durito, ligeramente reseco, vamos a necesitar, colocarle, un poquito de manteca vegetal, para teñirlo, lo mejor, es utilizar colorantes, con base de gel, ya va a depender, ustedes, pues, que marca quieren, este, a mi la verdad, me gustan mucho, los colores de enco, y los de maíz, que les estoy feliz, con esos dos, pero, cualquier marca, les puede funcionar, muy bien, lo vamos a dejar, así, no sé si ya le mando, la forma del, del reno, yo todavía no, no, hay que limpiar, perfectamente, las partes de abajo, así, no va a quedar, ahorita le vamos a dar, unos toques, extras, o pues, para que seque, ligeramente, para poder, este, aplicarle los detalles, bonitos, y poder realzar, nuestro pastel, hoy no se han comentado, nuestros amigos, de Ecuador, no, todavía no, hay, hay likes, pero no hay comentarios, no sé, algo que, algo que te quieran preguntar, para que nos emocione, hasta donde llegamos, no importa que sea, aquí a las huertas, ojo, yo soy la de las huertas, nada, si, lo que quieran preguntarle, voy a preguntar, chicos, ya saben, para eso es la parte del tutorial, donde ya ni que yo, mi trapito, para poder manejar mejor, lo que son mis, eh, preparaciones, me hallo más con un área limpia, entonces, este va a ser el frente, volteando para con ustedes, vamos a utilizar fondant, para comenzar, con la parte de la magia, y voy a utilizar, un café ligeramente, más oscuro, o más este café, no tan como amarillento, para la parte, de las pezuñas, o de las patitas del reino, necesito ponerme, un poquito de manteca, abajita de las manos, y comenzamos, a amasar, voy a repartir, lo que son dos pelotitas, más o menos, del mismo tamaño, si las quieren exactamente iguales, lo que pueden hacer, es pesarlas, y ganemos el mismo pesaje, en cada pezuñita, o cada patita, vamos a hacerle, a ojo de buen cubero, boleamos, si queremos que nos queda, la bolita más bonita, o más definida, sobre todo, porque de repente, vienen grietas, en la parte de abajo, hay que ponernos, un poquito más, de manteca vegetal, esta es la pelotita, dejen nada más, un poquito más, y otra vez, comenzamos, a bolear, a bolear, a bolear, a bolear, para procurar, que nos quede una pelotita, lo más uniforme posible, una vez que tenemos esto, podemos utilizarlo, aquí en este, aditamento, más o menos, del mismo tamaño, está un poquito más grande, vamos a apachurrarla, un poquito, las dos, y las vamos a recorrer, esto me va a ayudar, a que la patita, me quede como más, ovalada, en lugar de redondeada, no sé si se ve más grande, voy a quitar esto, igual, vuelvo a bolear, y con el acocador, porque no le estica, vamos a ponerle, una línea, esta línea va al centro, entonces, me va a simular, que es la parte de la pezuña, de mi reno, diga así, de mi chiva, no de mi reno, no, y la chivas no, ahí la dejo, no, ahorita chivas ya no hay muchachos, ahorita no mencionas el chivas, ahorita no hay chivas, ahorita hay puro zorro, ganó, hay más muchachos, hay cosas que son, un poco difíciles de creer, pero que gusto, la verdad, felicidades, a todos los artistas, a los rojinegros, que por fin, se les hizo ver campeón a su equipo, digo, yo ya vi al campeón al mío, tres veces pues, pero, se hizo muy padre ver muchas historias de, que llevaban fotos de sus papás, o de sus mamás, sus tíos, sus abuelos, que no pudieron ver, un amigo subió una fotografía, felicitando a su abuelito, todavía está vivo, y él tuvo la dicha de ver el primer campeonato, y ahorita el segundo, ay no, ese señor es un troble, mi abuelito era muy fan del Atlas, muy muy fan, y no le tocó, ya no le tocó a mi abuelito, pero si no, ayer, el señor de aquí, iba conmigo en mi casa, o sea, mi marido, estaba pobrecito, no, 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 no quería ni que le hablara, él es atlista, no fuimos al estadio, porque teníamos muchísimo trabajo, pero la intención era ir, muy bien, para la parte de los cuerdos, también van a ser dos pelotitas, y el café que vamos a utilizar en esta vez, en esta ocasión, va a ser ligeramente más oscuro, para decirnos la parte, el cambio de colores del cuerno, lo que vamos a hacer es la pelotita, ya que tenemos la pelotita, con esta parte de la palma de la mano, vamos a comenzar a estirar, para formar una especie de gotita, que nos quede algo así, lo calzamos, para ver si se puede hacer más chico, más grande, todo debe quedar en armonía, no necesariamente, porque tengamos toda la pelotita grande, tiene que ser así, de aquí, le vamos a hacer unos cortes en los laterales, unos más arriba y otros más abajo, y los vamos a jalar, para que simule, pues la parte irregular de los cuerdos del reto, hacemos lo mismo, con el segundo cuerno, podemos darle un poquito de forma, ya sea, moviéndolo, apachurrando, esto es totalmente libre, y los vamos a dejar aquí abajo, para que comiencen a secarse, opcional, le pueden agregar lo que es CMC, y sin ningún problema, puede secarles un poquito más, la verdad es que yo no soy muy fan del CMC, porque el fondant que tenemos aquí, es muy flexible, y aparte, independientemente de lo flexible, es vigio en cierta parte, una vez que logras una forma, esa forma se va a mantener ahí, nada más hay que dejarlo secar, un ratito, vamos a introducirle, unos picadientes en la parte de abajo, para que se puedan sostener, y los vamos dejando aquí, secar, para esta parte, vamos a agarrar un tono cafecito, más o menos el tono, de lo que estamos haciendo, la piel, por así decirlo, no importa si es un poquito más claro, o un poquito más oscuro, incluso lo que puede hacer, es revolver diferentes cafés, pero lo que nos va a significar, bueno, lo que voy a simular, perdón, haciendo este, son las orejitas, que necesitamos, una pelotita de fondant, y aparte, vamos a estirar con el rodillo, ligeramente, que no quede tan grueso, y vamos a utilizar, un cortador de corazón, para formar en la parte de las orejas, hacemos dos, cuidamos la parte de la rebaba, si hay, la presionamos un poquito, para que se esconda, presionamos, si este es nuestro corazón, lo volteamos, presionamos la parte, de la curvatura del corazón, y lo juntamos, y ya tenemos nuestras, orejitas, también las dejamos a un ladito, para que se nos seque, repetimos lo mismo, con la otra orejita, aplastamos, y de repente, yo en la parte superior, le doy como un pequeño pellizco, para que se haga, un poquito más contigo, muy bien, que nos falta, son las chapitas, vamos a poner, unas chapitas chiquitas, para que se ve, un poquito más coqueto, vamos a agarrar, un poquito de fondant, en color rosado, porque sus mejillas, en este caso, van a ser rositas, una pelotita chiquita, como de menos, de un centímetro, yo creo, que ambas pelotitas, sean del mismo tamaño, y ya que tengo, mi pelotita, bien boleada, vamos a apachurrarla, y aparte, vamos a volver, a dar una forma, como ovalada, para que sean, los chapetitos, de mi reno, igual, dos, y que es, lo más característico, de un reno, nariz, de nariz, de rodo, de rodo, de rodo, porque los demás son negros, podemos utilizar, el fondant también, de color rosado, no hay ningún problema, pero lo vamos a teñir, de rojo, con la diamantina, o con la purpurina, dependiendo, donde se estén viendo, sería, el término, que estemos tomando, diamantina, brillantina, y lo vamos a sostener, ligeramente, en un palito, muy bien, ya comienza, a tener un poquito, más de forma, mi reno, y como voy a comenzar, pues aparte, de la magia, ya no más, están las aplicaciones, o las decoraciones, por así decirlo, voy a hacer un poquito, para conmigo, ahorita que está, ligeramente seco, voy a aplastar, con mucho cuidado, con la parte de la yema, de mi dedo, cualquier línea, que tenga, para suavizarla, ahorita lo voy a hacer, montando un poquito, para conmigo, muy bien, lo que acabo de hacer, es ponerle, un poquito de betún, puede ser cualquier color, que voy a utilizar, en la otra protección, que tengo ahorita, y vamos a comenzar, la parte del armado, el betún, me va a ayudar, a que me peguen, las patitas, aquí abajito, si se alcanza, a ver bien en la cama, si, esto, para que en el traslado, o algo, no se me vaya, a estar moviendo, paso 2, vamos a colocarle, primero los ojos, para ver, donde nos vamos a, a poner el resto, de los, de la comoda, lo que son las vejillas, y la nariz, lo voy a voltear conmigo, bueno, voy a hacer más para acá, voy a marcarle, un centro, que sería aquí, la nariz, y los ojos, únicamente, voy a utilizar, la duya, número 10, y voy a presionar, hacer, una gotita, chiquita, que sería, así, para las mejillas, voy a utilizar, mi diamantina, en color rosita, y voy a comenzar, a levantar, mi diseño, como lo voy a levantar, voy a agarrar, un palillo, la voy a sostener, y voy a rozarle alcohol, este rom, dejo que seque un poquito, pero como es alcohol, evapora, y voy a dar, unos toquecitos, con la diamantina, rosita, quito excedentes, aquí en la tapita, y ya comienza, a resaltar, este lo dejo aquí a un lado, agarro la segunda, chapita, con el palillo, es más fácil, poder agarrarlo, y no me mancho tanto, recuerden, quitarle los excesos, o moverlo, para que se evapore, más fácil el alcohol, retiramos excesos, con la misma, tapita, y los dejo a un lado, para la parte, de la nariz, si ya los necesitamos, abrimos la diamantina, en color rojo, de hecho, si, me voy a explicar, tengo un poquito de manteca, en las manos, porfis, thank you, y voy a traer, una cucharita pequeña, que me va a ayudar, a poder, este residuo, en la parte de la diamantina, muchas gracias, esto pasa, cuando manejas, con un montón de, como se llama, de, manteca vegetal, tengo mi pelotita, que me va a simular, la parte de la nariz, igual, le vamos a poner, un poquito de alcohol, en todos lados, y lo que voy a hacer, es, sumergirla, en la diamantina roja, e irle dando, vueltitas, a veces, el peso, no me lo permite, así que, lo tengo que, me tengo que apoyar, un poquito, con el dedo, para poder moverla, parece, es frita navidad, si, yo en la particular, no le pongo diamantina, en la parte del palillo, o sea, en la parte de acá abajo, porque la verdad, no lo va a necesitar, si tiene un exceso, ahí de diamantina, que es lo que va a pasar, se me va, a comenzar, a caer, mi diseño, lo voy a voltear, un poquito, para conmigo, voy a colocarle, un poquitito, de betún, a un ladito, para que sea, la parte de las mejillas, ¿cuánto betún es realmente, con lo que se pegue, no necesitan tener muchísimo, ya, comenzamos, a poner más fuerte, ahorita se los vuelvo, a voltear, ¿por qué no lo agarro, con unas pinzas? me va a costar, más trabajo, porque está recién hecho, si ya estuviera, más duro, es mucho más fácil, poder maniobrar con él, muy bien, ahí la lleva, ya va teniendo, más corto, guardo este, para la parte de las orejas, de guardar los cuernos, igual, voy a colocarle, un poquito de alcohol, recuerden, el alcohol puede estar, en ron, vodka, este, tequila, siempre y cuando, sea blanco, vamos a colocar, nuestros sprinkles, y lo que voy a querer, es darle un pequeño baño, y que se me queden, pegados, ahorita es probable, que se quiera bajar, un poquito el cuerno, porque sigue fresco, el tiempo recomendado, para que seque, es de unas, dos horas aproximadamente, pueden ustedes, colocarle un poquito, de smc, o lo pueden dejar así, y que seque, en un ratito más, dependiendo del tipo, de fondant, que estemos manejando, va a ser, como nos va a comenzar, a secar, si seca pronto, si seca, en un poquito más de tiempo, y, 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 si le colocas, el alcohol en directo, así le caiga otro, pedacito, digo, otra perlita, no se les va a despigmentar, colocamos, y, 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 Aprovechando pues que tengo Todos los elementos de una vez Y ya quedó Nuestro rellito chicos Ay, me está quedando porno Que hacer en caso de que Lo tengamos que entregar ahorita por cuestión de Tiempos, por cualquier situación Van a poder agarrar un palito de brocheta Y lo van a ensartar Por aquí atrás Para que les den soporte De la fuerza y no se nos Vaya a vencer por la parte del peso Esto hay que, les hago otra vez De nuevo en capié Hay que procurar que esté bien seco Nuestro cuerno para poder colocarlo Y no se nos vaya a caer En el trayecto O luego volteas y está bien bonito Y después el cuerno ya está bien abajo Muy bien chicos Esto sería nuestro Tutorial por el día de hoy Ya tenemos algo bonito para regalar, está diferente Algo un poquito fuera de lo normal De un pastel de uno tradicional así, bueno Si sigue siendo redondo tradicional pues Pero ahora está cortado Y se ve la verdad súper padre Y aquí ustedes lo padre es que pueden Convertirlo en cualquier otro objeto Le cambias de color, le pones blanco Es un mono de nieve y le pones el sombrero O no sé, una ardillita Un monito de nieve Ya ven que en navidad se hace todo A más le pones algo con brillo Si ya es navidad o Tatiana Dependiendo de la temática que sea Chicos pues ¿Qué decimos? Felices fiestas Felices fiestas Felices fiestas Que todos hayan terminado bien este año Con salud, trabajo Mucho amor Mucho amor, así es Comen rico Sean en rico Presumanos que les traigo Niño Dios Por favor Que ya es de 15 días Pero que bueno 10 días 11 días Más o menos ya No se preocupen por las tallas Hay que comprar tallas Centros ahorita Bueno ya que les digo Me queda la misma talla De hace 10 años ¿Qué les puedo decir? Muy bien chicos Comen a gusto Sean en rico Disfruten las posadas Todo con medida Cuidado con maneje Con los balazos Con los borrachazos Con todo eso chicos Porque la verdad Si está medio peligrosito De repente ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La próxima semana En la tienda en línea Tenemos ya Los vamos a adelantar Ya vamos a tenerlo De San Valentín Para que ya también Se vayan preparando De San Valentín Ya Dice María del Carmen Que te mando Un abrazote maestra Ay abrazo igual Y Esmeralda Pajarito Que como sigues Esme pues mira Ahí seguimos De hecho ahorita Me cuente Nada más De cubrebocas Para la pura Transición Que teníamos curso El domingo Y ahora estaba Muy mala Era lo que me habíamos Platicando ahorita En el Bueno antes de iniciar Porque de hecho Yo sí también ando Con cubrebocas De que andábamos Bien malas De hecho Veo como de doctor Pero ya Todo bien Ya me dieron los resultados De que estamos libres Estamos Estamos andos Lo más posible Muy bien Saludos chicos Que tengan bonitas fiestas Gracias Che Saluden Saluden Feliz Navidad Feliz Navidad Nos vemos El próximo año Con más tutoriales chicos Que la pasen bonito Felices fiestas Feliz Navidad